El principal factor que limita la colaboración es que en Chile tenemos un problema de confianza. Todos pensamos que nos van a robar la idea, cuesta colaborar. No tenemos en el ADN nuestro la colaboración, salvo por las catástrofes, pero tenemos que trabajar en eso. Nos cuesta confiar en el compañero. Yo creo que es una cosa compleja que tiene que venir desde el colegio, tiene que venir desde el gobierno y nosotros los privados también tenemos que tener algo personal, salir de eso, pero es cultural. Gracias por ver el video.